Arrancaron las campañas para elegir a delegados, a diputados de la Asamblea, con PRD y Morena como los principales partidos. Pero claro que están también ahí PRI, PAN y Partido Verde Ecologista. Ahora, 10 partidos políticos con registro arrancaron sus campañas en busca del voto. Y tienen 45 días hábiles los candidatos de presentar sus propuestas. Por primera vez en la historia, participarán 12 candidatos independientes, ya avalados debidamente por el Instituto Electoral. Y se revisa el tope de campaña de cantidades de pesos. Incluye candidaturas independientes, que son en total 147 personas, pero sólo 12 cumplieron con los requisitos. Para este domingo empezó la guerra de acusaciones. El dirigente del PRD, Raúl Flores, denunció que el Partido Verde seguía entregando un juego que estaba anticipándose en la campaña. Y ahora, mochila, papel de materiales que no son reciclables, y Azcapotzalco, Tlalpam, Coyoacán, están alarmados presentando denuncias correspondientes. Coyoacán también en las próximas horas presentará su protesta. Bueno, parece ser que en el INE no ha sido escuchada esa protesta, porque llevan protestando por lo del cine, llevan protestando por las tarjetas de descuento, y todo sigue igual. Acuérdate que es la coalición. El Partido Verde. Nunca habíamos tenido tal desconcierto. Nunca habíamos, a pesar de todo el dinero que se invierte en el Instituto Federal Electoral, tampoco los pantalones, la energía suficiente para corregir todos los errores. Entonces, el desacatar. Las instrucciones, lo que debe ser. Lo posponen y un buen día, un año después, anuncian multas. Pero teníamos que haberlo visto desde antes. El INE está conformado por consejeros de los propios partidos. Entonces, son jueces y parte. Tiene que ser, por eso hay tanto desorden. Y es que también se han enfrentado a muchas situaciones no contempladas, por eso no saben cómo manejarlas, cómo castigarlas, y apenas están en ese proceso. Que dicen, bueno, es que esto no lo teníamos contemplado, entonces no sabemos cómo manejarlo. Y con esas situaciones no contempladas se han llevado muchas cosas que no tienen cómo solucionar. Pero no fueron contempladas intencionalmente. Porque esa ley, la nueva ley electoral, ¿quién la hizo? Pues los propios gentes de los partidos. Entonces, cada uno se protegió. No, es el claro que hay un manejo interno que está avalado por el partido, elaborado por el partido y llevada a cabo, efectuada, ejecutada por los partidos. O sea, nos estamos haciendo tontos con la famosa ley electoral y con el INE. Tienen la sartén por el mango y hay intereses oscuros, chapuceros. Sí, sí. A ver, una de las candidaturas que más llaman la atención es la de un futbolista que aspira para gobernar Cuernavaca. Luego de que el Congreso confirmó su registro y dos regidores, los tres, principalmente Cuauhtémoc, fueron impugnados por el partido de la Revolución Democrática ante el tribunal bajo el argumento de que incumplen con el requisito de residencia en la capital del Estado. Pero pues también esta exigencia se ha obviado muchas veces, el propio López Obrador. Así es, Héctor. Ellos han caído en el mismo problema. Raúl Flores, no sé de dónde está, es candidato, pero él por lo visto tiene residencia en diferentes espacios. Entonces, el PRD protesta por algo que él promovió en otras oportunidades. Entonces, fíjate que hay un artículo en la Constitución del Estado que dice que los candidatos a presidentes municipales como este hombre que nació en el Distrito Federal deben ser morelenses por residencia con antigüedad de 10 años anteriores a la fecha de la elección y tener un mínimo de 5 años de vivir en el municipio de la elección. ¿Es un requisito que no cubre? Pues no. Total, muchas irregularidades. Pero muchas, sí. Y como dice Mario, las protestas van a tratar de aclarar esas violaciones hasta después de que hayan sido ya electos o rechazados. Cobrando. Saber qué pasa con Cuauhtémoc, que ha sido muy criticado, pero que tiene una personalidad muy valiosa porque es un hombre conocido a nivel nacional. Es carismático dentro de todas sus borradas que ha cometido. Y por otro lado, sus aciertos en el fútbol lo han hecho a un hombre empático, conocido a nivel nacional, casi casi internacional, joven, y que además se identifica mucho por su lenguaje, con la gente, corporal y verbal. Corporalmente, recuerden que su celebración del gol en el extranjero también fue imitado. Entonces, bueno, es un hombre que puede garantizar una buena cantidad de votos. Y ayer en su despedida perdió su equipo. Pues es que ya está harto, ya lo dijo. Uno cansado y yo lo atuó harto. ¿A dónde vamos a dar? A ver. ¿A dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Los políticos cansados y los deportistas hartos, pues no. No, creo que fue una buena despedida. No le vendieron el partido porque se despedía. Está bien. Una mujer de 45 años en Ixtapalapa. El partido Morena está dando 200 pesos con tal de que les prestemos un rato la credencial de elector. Esto es en varias colonias de aquí de Ixtapalapa. En la Santiago, la ampliación Santiago, Emiliano Zapata, etc. Bueno, pues no lo hagan. Y si tienen la prueba de que esto esté ocurriendo, denuncien al tribunal electoral. Denuncien, denuncien. Y si no están de acuerdo, pues tampoco la den a cambio de láminas, de comida, de despensas. No, piensen, reflexionen. Eso también es vender el voto. Martín Nieves Venancio tiene 42 años, llama de Xochimilco. ¿Cómo hacerle entender al gobierno que los políticos no funcionan? Que el país se está yendo a pique. Pues lo están diciendo todos los medios de comunicación habidos y por haber. Sí, hasta con que ellos lean los periódicos para que se enteren. Esa es la forma de decírtelos. Sí, porque ya no aplauden, se queja el presidente. Ya son puras críticas y ya no ven las noticias buenas de este régimen. Sí, no ven. También fue otra de las protestas del presidente. No ven lo malo y además no ponen eso de la mesa que más aplauda. No, 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 no